Edulcorantes y microbiota. ¿Qué relación existe? Seguro que has escuchado eso de que los edulcorantes empeoran tu microbiota, pero realmente es así. Nos vamos a ver la evidencia científica, concretamente evidencia científica de calidad. ¿Por qué digo eso? Porque es un ensayo clínico cruzado en humanos y además utilizando técnicas precisas de medición de la microbiota. Y concretamente en este estudio que tengo aquí detrás, observamos que en personas sanas se les da las dosis habituales, la dosis máxima, el 100% de la dosis habitual de aspartamo o de sucralosa durante 15 días. Y lo que observamos es que después de ese tiempo no existen cambios en la composición de la microbiota ni tampoco cambios en los niveles de insulina. Por tanto, la sucralosa y el espartamo a dosis habituales no tendrían un impacto negativo en microbiota ni tampoco en las concentraciones de insulina.